La Alcaldía de Pasto, en conjunto con la Gobernación de Nariño, conmemoró por primera vez en el municipio y la región el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, en compañía de organizaciones y colectivos de activistas e independientes de la comunidad LGBTI. Pues ya estamos la verdad mostrándonos y mostrando que esta sociedad empieza a cambiar, que mediante diálogos de acuerdo, diálogos de convivencia, nosotros le podemos apostar a una transformación social. Recordemos que nosotros no somos el problema, sino que somos parte de la solución. Tenemos que construir un nuevo modelo de sociedad en donde le digamos a todas las instituciones, a toda la ciudadanía, que todos y todas hacemos parte de este territorio, entonces que tenemos que dejar de llevar a cabo cualquier actitud que lleve a la discriminación. Nosotros ya hicimos un consejo de seguridad enfocado a población LGBTI de algunas situaciones que se estaban presentando, acciones efectivas por parte de la policía y de la administración, respetando la vida, respetando la diversidad sexual y que también, repito, que frente a situaciones que se han venido presentando en el municipio de Pasto, de hecho, está ahí la alcaldía. El municipio de Pasto, con una meta concreta en plan de desarrollo en torno a la formulación e implementación de la política pública para la comunidad, está dando muestras de voluntad política para fortalecer los procesos organizativos de la comunidad y la incidencia política, pero además en un capítulo concreto en contra de las violencias, para una vida libre de violencias por condiciones de género, sobre todo en esta población. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su Asamblea General, excluyó a la homosexualidad como una enfermedad mental, por lo cual, a partir del año 2004, se conmemora este día en todo el mundo.